Hola, hola, buenas noches, qué gusto estar esta noche aquí con ustedes. Antes de continuar, ¿me pueden decir, por favor, si nos escuchan? Ok, ok, muchísimas gracias, buenas noches. De verdad es un honor estar en esta sala, en esta sala de grandes personas, de grandes socios, de grandes líderes de América Latina. Gracias, Carlos, gracias, Betty, por darnos esta oportunidad de compartir con toda la gente de Latinoamérica nuestro testimonio, lo que hoy ha sido para nosotros, de verdad que es un honor y un placer. España también. Felicidades a la gente de España que está haciendo un gran esfuerzo. Y a todos los que están conectados esta noche, muchísimas gracias. A ver, ¿me dice alguien ahí que no escucha? ¿Pueden decir al resto, por favor, si están escuchando? Bienvenido, Gustavo, Manuel Herrera. Ok, ok, que están poniendo, que escuchan. Muchísimas gracias. Y de verdad es un honor estar esta noche aquí con ustedes. Me presento, soy Maribel Romero. Yo soy Álvaro Cruz y me sentí la débil humor con esa presentación tan tremenda que nos hizo Carlos. Muchísimas gracias, muy alagados. Y pues, bienvenido, Latinoamérica, bienvenido a Estados Unidos, Europa. Y pues, más vale decir por contigo, porque está creciendo mucho eso. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer. Y, este, igualmente, Yanis, igualmente para todos es un honor estar aquí, poderlos conocer, poderlos compartir. Lo que estamos haciendo como pareja, lo que estamos haciendo en este negocio maravilloso que Dios puso en nuestro camino. Van a ir ustedes viendo, este, vamos a empezar ahorita con el tema que vamos a ver. A la mitad del camino vamos a platicar un poquito acerca de nuestro testimonio. Y al finalizar vamos a terminar con qué es lo que tenemos que hacer para seguir creciendo en nuestro negocio. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer. Y, pues, vamos a empezar porque hay mucha gente que está, este, ya muy puntual. Muchísimas gracias y felicidades a todos los que se conectaron muy, muy puntuales. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los sueños. Y la misión de Oriflame, pues, es esa. Cumplir sueños. ¿Cuáles? Los tuyos. Y los sueños de las personas que están a través, llegando a través de ti a este maravilloso negocio. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esa misión de poder crecer y de poder hacer realidad nuestros sueños y los sueños de las personas que están llegando a nuestra vida. De veras, es una gran responsabilidad. Es una gran misión que tenemos junto con Oriflame. Y es muy importante, antes de empezar un negocio, antes de empezar, en este caso, el negocio de Oriflame, que definamos cuáles son esos sueños. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? A veces esos sueños están ahí guardados, empolvados. ¿Por qué? Porque el ritmo del día a día nos da este... El día a día a veces no nos permite soñar. A veces esos sueños los dejamos ahí guardados, olvidados, en el cajón, empolvados. Y es muy importante que retomemos esto con nuestra gente, que tomemos nosotros mismos el camino de a dónde queremos, que visualicemos cómo estábamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando terminamos la carrera, qué era lo que queríamos cuando nos casamos, hacia dónde íbamos y que retomemos qué es lo que queremos, que nos sentemos y hagamos esa reflexión con nosotros mismos de decir qué es lo que quiero, hacia dónde voy. ¿Se vale soñar en Oriflame? Por supuesto que se vale soñar en Oriflame. Así sí vas a hacer realidad tus sueños, pero es muy importante que definas qué es lo que quieres lograr. A veces los representamos de una manera muy ambigua. Quiero ganar dinero, quiero irme de viaje, quiero tener a mis hijos en las mejores escuelas. Pero ¿qué pasa? No aterrizamos. ¿Cuál es esa escuela que quieres para tus hijos? ¿Cuál es esa cantidad de dinero que tú necesitas para poder solventar esas necesidades económicas y que puedas tener esa libertad económica de la que estás buscando, que puedas abrir tu billetera y decir, me alcanza? Y no dependo de que este mes o este año o este día o esta semana cumpla. A ver, ¿se está cortando o si me están escuchando el resto y es el internet? Ok. Entonces, es muy importante que definamos cuánto quiero ganar. Y empecemos a lo mejor de una base pequeña, no importa, pero eso va a ir en aumento. Entonces, llegamos a una meta y luego va en aumento. A lo mejor empiezo ganando mil dólares, luego cinco mil, luego quince mil y así sucesivamente. Tener tiempo libre. ¿Libre para qué? Un tiempo libre de calidad para poder estar con nuestros hijos, para estar con nuestra familia, para poder hacer lo que tú decidas. Tener la oportunidad de tener un negocio propio, el tener la oportunidad de ayudar a más personas. Eso me encanta de Oriflame porque era algo con lo que yo soñaba en un principio. En un principio, cuando terminé mi carrera, decir, cuando yo tenga cierta edad me quiero dedicar a poder ayudar personas, a lo mejor a tu misma familia. No sé, que tú definas qué es lo que quieres, tu desarrollo personal, el seguirte preparando, el seguir creciendo, el tener un servicio de salud digno, donde no tengas que depender de los servicios del gobierno, donde no tengas que depender de que si te alcanza para ir con un especialista o no, que tengas un seguro de gastos médicos, que te dé la oportunidad de poder ir con el especialista que tú quieras y que cuando te enfermes, que a nadie nos gusta, pero cuando te enfermes tengas esa tranquilidad de decir, si me enfermo, pues voy al mejor hospital y al mejor médico. El poder viajar era uno de nuestros sueños, era algo que yo les había prometido a mis hijos y que después no... Gracias. 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 Si tú eres la persona más importante, tenemos que hacer un análisis, pensar qué es lo que estoy haciendo, ¿por qué? Porque sin ti esto no funciona definitivamente. Entonces es muy importante que para poder empezar necesites primero creer en tu capacidad. Hay personas que no creen que son capaces de lograr cosas en la vida. Sin embargo, la gente que está a su alrededor a veces cree más en ellas que ellos mismos. Entonces, aquí es muy importante que tú creas en tu capacidad de poder desarrollar el sueño que tú quieras, de poder alcanzar el sueño que tú quieras, de poder crecer en esta compañía y alcanzar los niveles que nos está alcanzando muchísima gente, Yuli, Guzmán, otros líderes grandes que están creciendo. Nosotros podemos llegar a ese lugar, pero necesitas primero creer en tu capacidad de que lo puedes hacer. Creer en que estás en la mejor compañía, porque eso no se puede discutir. Estamos en el mejor negocio, estamos en el mejor lugar y en el mejor momento. Tener fe de que lo vas a lograr, porque a veces eso nos falta muchísimo. A veces queremos primero ver antes de creer y tener una actitud ganadora. Creértela y decir, sabes que yo lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, y yo me veo al final del camino con eso que tú estás soñando, con esos sueños de los que estábamos hablando al principio, y esto tiene que ser permanente. No puedes estar así, y luego así, y luego así, y luego así. Que un día te encuentre o te hable tu líder o tu familia y te vean que estás súper emocionado, súper contento, súper convencido, pero otro día estás con las filas bajas. Esto tiene que ser permanente. Y es una labor que tú tienes que estar trabajando todos los días. Ahorita vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Ahora, tener fe. Es bien importante que tú creas en esta gran oportunidad, aun cuando no hayas visto los resultados. Pregúntale a los grandes líderes, pregúntale a Yuli Guzmán, pregúntale a Carlos Henao, pregúntale a Rubi. Pregúntale a la gente que ya está logrando tener éxito en este negocio. Fíjense que tú te haces. Pregúntale a los profesores de lo que vas a hacer y que empieces a trabajar independientemente de que los veas. Entonces, la confianza tiene que estar a pruebas de cuando las personas que están alcanzando títulos y no nada más en oriflén, en cualquier parte de tu vida, en cualquier área, en cualquier trabajo. ¿Tuvieron miedos? Sí. ¿Tuvieron que superar obstáculos? Sí. Pero a pesar de todo, se decidieron hacerlo. Y a mí me encanta esta foto porque ¿qué pudiera hacer este gatito? Arrancar y ni siquiera pasar por el frente del primer perro y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos da miedo el rechazo, nos da miedo el qué van a pensar de nosotros. Yo soy un profesionista y me voy a dedicar a entrar a una compañía de catálogos. Eso es lo que pensamos. Me da miedo el qué dirán porque ¿cómo voy a entrar a vender cremitas o a ser vendedor de catálogos? Te da miedo los obstáculos a los que te vas a enfrentar, a lo mejor en hablar en público, a lo mejor el prepararte, a lo mejor el pararte a un grupo y empezar a hablar. Entonces, todo esto en la vida es un proceso. A pesar de eso, vamos a tener miedos, vamos a tener obstáculos, pero ¿sabes qué? Si no te arriesgas, no lo vas a hacer. Si no te preparas, no lo vas a hacer. Entonces, es muy importante que tu confianza esté siempre a prueba de todo. Aún cuando tengas miedo, te arriesgues. Y eso me encanta porque los que llegan a lo alto, ¿tuvieron miedo? Sí, pero eso no los paralizó, no los detuvo. Entonces, es muy importante que tú trabajes estas herramientas. ¿Para qué? Para que vayas madurando y vayas creciendo en el negocio. Esto definitivamente es un proceso y ahorita vamos a ver de qué manera. Pero antes de continuar, vamos a dar por eso que tú en este momento, como socio de Oriflame o como líder de Oriflame, estás usando los productos, que conoces tus productos, que en tu casa todo lo que se consume es de Oriflame, que no tienes otros productos, que no tienes otras tragancias, que no tienes otros champús, que no tienes otros tratamientos faciales, sino únicamente los de Oriflame, porque tenemos que predicar con el ejemplo que tú estás aprendiendo y que estás utilizando la metodología que la compañía nos sugiere. Y si no es la de Oriflame, bueno, que utilices una metodología, pero que lleves a la gente por un camino. Que la gente que te vea que estás haciendo el negocio diga, ¿sabes qué? Yo ya sé que ya va a ser una reunión y en esa reunión va a decir esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque te estás haciendo de buena manera a través de un sistema donde tú te puedes duplicar. Eso es bien importante, que la gente sepa hacia dónde se tiene que ir y es muy importante que recomendemos nuestro producto. ¿Cuál? Los productos que podemos utilizar en nuestra casa y en nuestra familia y el producto más importante después, los productos que utilizamos, que es la gran oportunidad de negocio que Oriflame ofrece. Entonces, es bien importante que no perdamos de vista esto. Un nuevecito no puede perder la oportunidad de utilizar el producto y la oportunidad de empezarse a capacitar, de empezar a crecer, de tomar los cursos que la compañía nos da, de si no lo entendió la primera vez, la segunda, la tercera, pero tenemos que estar ahí y después recomendar todos los productos de Oriflame, los que utilizamos en casa, pero también los productos, el mejor producto que es el negocio. Ahora le cedo la palabra a Álvaro, él va a continuar con esta presentación y ahorita nos vemos. Bueno, un saludo a Latinoamérica Unida de Oriflame, la consentida, incluyendo a España, obviamente. Bienvenidos, buenas noches, y pues para continuar con este interesante tema, con esta interesante información, vamos a darle clic aquí y vamos a ver que existen ciertos puntos que son muy importantes para que nosotros podamos aumentar eso que hablaba ahorita Maribel, el creer, el fortalecer, el creer, y para fortalecer lo que es la confianza. Estas dos palabras son básicas para que nosotros podamos hacer cualquier cosa que nos vamos a proponer en la vida y muchas veces creemos más nosotros en las personas, como decía Marta Maribel, que lo que creen ellas mismas de sus propios potenciales. Entonces, estos puntos que vamos a ver a continuación son puntos muy importantes que debemos de fortalecer y si los fortalecemos vamos a empezar a mejorar eso de creer y de tener confianza. Primeramente, pues debemos de prepararnos, debemos recordar que Oriflame es más que un catálogo de productos. Muchas veces nosotros mismos no estamos convencidos del negocio. Nosotros mismos nos da vergüenza traer el catálogo, pero a mí me da mucho gusto traer el catálogo porque me siento que soy una sucursal de Oriflame andando y el catálogo es minitrina. Te sirve para muchas cosas, te sirve para que en cualquier momento puedas tú hablar del negocio, inclusive te puede servir para empezar a encontrar esos nuevos líderes que a lo mejor sin hablar rápidamente se empiezan a dar cuenta de que Oriflame ya está en esa localidad o está en esa colonia o por ahí alguien que anda ya con Oriflame. Ahora, hay que recordar que Oriflame es un negocio de personas. Más que el producto, aunque el producto es excelente, la innovación, el desarrollo, la línea de co-view que acaba de lanzar, etc., etc., esto no deja de ser un negocio de personas. Las personas quieren tener un trato de persona a persona y no se trata muchas veces como un número más o como el signo de pesos para que si tú te ingresas yo me gano una bolsa, si para tú te ingresas yo me gano esto o si tú te ingresas pues yo logro esto o otro. Las personas yo creo que tienen una necesidad de ser reconocidas como tales y eso no debemos de olvidarlo. Y también comentarles que las personas que se interesan muchas veces en consumir los productos, que por ahí empiezan las grandes cosas en Oriflame, ellas están buscando un nuevo estilo de vida. Y un nuevo estilo de vida yo creo que es algo muy lógico, muy natural que todos estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos abobiados por el ritmo, por la presión económica, por las necesidades y creemos que cambiar de un estilo de vida ya es algo imposible. Y es ahí donde nosotros empezamos a buscar para empezar a... rescatar esos sueños. Otra cosa muy importante que le da una validez al negocio es un patrimonio. No es nada más, como decía yo ahorita, un catálogo más, o que vas a ganar cierto ingreso mensual, o que te vas a completar para tus gastos mensuales, o que te vas a completar para el gasto de la escuela o la gasolina o cualquier otro gasto. Oriflame es algo que va muchísimo más allá de cuando tú dejes de estar presente en este mundo. Vas a dejar un patrimonio, vas a dejar herencia para las generaciones y por qué no tener ese gusto de que estás dejando en buenas manos, al menos económicamente, a tu familia. Entonces nos tenemos que preparar para poder ofrecer todo eso y poder conducir a todas las personas que están involucradas en nuestros equipos, en nuestras redes, poderlas conducir al éxito. Ahora, hay otro dato interesante que debemos de observar. Es que todo es un proceso. Yo creo que todo en la vida es un proceso. Como viene ahí en la diapositiva, ahí que viene un bebé y luego van las distintas etapas de crecimiento y de desarrollo de esta persona, así este proceso que se maneja en todas partes y en excepción no es la excepción. Entonces, el proceso hay que conocerlo y una vez que lo conoces, hay que practicarlo para dominarlo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces entran personas a nuestras redes y se frustran. ¿Por qué? Porque en tres meses no han logrado ganar lo que no han logrado ganar ni en cinco años atrás. Al primer mes, segundo mes, ya se frustran porque no han logrado conseguir el ingreso que escucharon en una plática, o una reunión de Oriflame en una plática. No han logrado conseguir esos 15 mil pesos, esos 10 mil pesos, esos 1.500 dólares, esos 10 mil dólares, y se frustran. Entonces, hay que empezar a darles esa información a la gente que todo esto es un proceso. No podemos correr antes de gatear y no podemos gatear antes de empezar a la perdida, buscar cuál es ese objetivo. Es como cuando un médico se inscribe a la Facultad de Medicina. El médico no es médico al momento que se inscribe. El médico es médico ya que pasaron sus estudios. O el abogado sucede lo mismo. Aquí también en Oriflame, los socios nuevos que están buscando desarrollar el negocio, quien intentará un proceso de aprendizaje, van a pasar tal vez uno, dos, tres catálogos para que entiendan cuál es este proceso. En esa medida se van tomando las capacitaciones, se van tomando los cursos, y el compromiso de nosotros es que nos necesitamos capacitar para poder capacitar a nuestra gente. El otro compromiso es que debemos de aprender para poderles enseñar. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces esto lo pasamos por alto y queremos que la gente empiece a correr a alta velocidad cuando no hemos entendido el proceso. Yo creo que todos podemos identificar casos de estos dentro de nuestras redes. Otro dato interesante que debemos de tener realmente es que nos debemos de adaptar a los cambios. Todo está en constante evolución. Yo creo que desde que Darwin descubrió que procedíamos del mono, hay unos que sí con más razón, y hay otros que no tanto. Pero todo evoluciona. Entonces, debemos de prepararnos para estar compitiendo constantemente con nosotros mismos, con nuestros propios resultados, con nuestras propias metas. No ponernos la meta de que, ¡Uy! Ya me siento frustrado porque yo no he crecido tan rápido como aquella persona. ¡Uy! Yo no me siento muy mal porque yo no he reclutado tan rápido como aquella persona. ¡Uy! Yo me siento muy mal porque no he hecho estos logros! Yo creo que poco a poco nos debemos de ir preparando y de ir compitiendo contra nuestros propios resultados. Si no nos adaptamos a los cambios, si no los entendemos y los hacemos parte de nuestra vida, vamos a entrar en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque vamos a sentirnos rebatados por estos cambios y nos vamos a frustrar. Entonces, probablemente esos cambios sean, pues, muchas veces recibir capacitación por la sala. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que vayan los capacitadores a tu ciudad y preparen todo un evento para que tú recibas una capacitación. Muchas veces vamos a tener que aprender a dejar el teléfono para realizar pedidos y vamos a realizar los pedidos vía internet. Muchas veces vamos a tener que decirle a una asociación que no te puedo llevar el catálogo, pero te voy a pasar el link para que veas el catálogo virtual en la página. Y entonces todo eso empieza a ser un cambio. Les voy a comentar, antes, en los años de los 60 y anteriores, las grandes empresas eran las que eran más fuertes económicamente sólidas en infraestructura, plantas, empleados, etcétera, etcétera. Hoy en la actualidad, yo creo que de los 80 para acá, las empresas más fuertes en el mundial son las empresas que más rápido se adaptan a los cambios. Esas son las empresas que ahorita lideran muchos de los sectores de comunicación, de informática, de transmisión de datos, etcétera, etcétera. Eso ha pasado muchísimo. Y, pues, aquí está la gráfica que estamos poniendo ahí de los teléfonos celulares. ¿Quién se acuerda de los teléfonos celulares de hace 10 años o de hace 15 años? Y vemos nuestros teléfonos celulares que son una maravilla. Y, pues, esto es un reflejo muy sencillito de lo que son los cambios. Entonces, vamos a pasar a otro punto que también debemos de considerar para que nosotros podamos empezar a creer y tener confianza en nosotros mismos. El otro punto es de que debemos de ser perseverantes. Es decir, que para tener éxito tenemos que ser persistentes y constantes. Hablar ahorita, Maribel, de que los cuatro puntos anteriores tienen que ser permanentes. Aquí sí, tienen que ser permanentes y constantes. Ver cómo estas hormigas se organizan y, pues, prácticamente pueden dejar a un árbol pelón. Pero, ¿por qué? Porque se organizan, son constantes. Y, pues, lo interesante de esto es que cuando las hormigas vieron ese árbol, no vieron un problema. Vieron una situación, tenían una necesidad y buscaron una solución. Así debemos de ver nosotros las situaciones que enfrentemos, no como problemas, sino como oportunidades, como situaciones que podamos resolver. Hay ocasiones en que te llama una líder y te dice, ¿sabes qué? Esto es muy molesta porque no encontré tal producto o se agotó tal producto. Y sí, le dices, pues, sí, vamos a hacer una carta, le vamos a mandar una carta a Santiago, le vamos a mandar una carta a Jester y le vamos a mandar un correo a los hermanos Ationic para que nos resuelvan esto. Yo creo que nos hacemos parte de un problema en vez de que a lo mejor decirle, oye, socio, ¿y para qué necesitas ese producto? No, pues, para esto te va a decir, socio, mira, ahí está alternativa, ahí está otra alternativa y ahí está otra alternativa que te pueden sacar de la situación. Ahora, hay veces que debemos meter nuestro ingenio para lograrlo. Ahora, hay que ser perseverantes y aquí viene una frase de nuestra ilustre filósofa Julie Guzmán que dice que contigo o sin ti yo lo lograré. Entonces, yo creo que esta frase tan corta, tan sencilla, nos da una fortaleza, un espíritu para que nosotros podamos ser persistentes y constantes en lo que queremos lograr. Entonces, vamos a continuar con otro dato. Este está muy curiosito, está muy suave, yo creo que te puedes identificar con él y pues que tenemos que cuidar nuestra actitud. Yo creo que a veces nos engaña el subconsciente y sin querer empezamos a hablar cosas que luego nos llegan a nuestra vida. Y dice que hay que cuidar la actitud. La actitud es la forma en cómo ves tu vida. Hay personas que salen a la calle y dicen, uff, está nublado. Y hay otras personas que se levantan, salen gritando y dicen, ¡guau, está nublado! Hay otros que salen y dicen, ¡uff, está soleado! Y los otros que dicen, ¡uff, qué rico sol! Todo es cuestión de actitud. La actitud va a alimentar tus pensamientos y tus sentimientos. Somos lo que pensamos y muchas veces necesitamos reeducarnos en nuestra forma de pensar, en nuestros comentarios, aunque salgan automáticamente, aunque pensemos que un comentario no lo va a escuchar la persona que tú lo dijiste, pero esto es una parte que va a alimentar tu actitud. Y las actitudes y los comentarios se convierten en una realidad. Otro dato interesante, que estas sí son palabras mayores, es que necesitamos comprometernos. Cuando yo te pongo un papel para que pongas una firma y te digo, te comprometes, ¿lo firmas aquí? Yo creo que muchas personas lo piensan. Y pues muchas veces no hay que firmar, pero hay que buscar ese compromiso. Te pregunto yo a ti, ¿qué capacidad de compromiso tienes tú? ¿Qué capacidad de compromiso tienes contigo mismo, con tu familia, con tus hijos, con tus sueños, con tu negocio? Le dices a tu líder, ¿sabes que yo estoy comprometido en que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro? Y el siguiente lunes, cuando es la reunión o cuando es la cita o cuando hay que hacer la llamada, pues fíjate que no voy a poder porque se me murió mi abuelita por quinta ocasión. No voy a poder porque a mi perrito le salieron unas lagañitas y me preocupa. Entonces empezamos con el libro de los pretextos y pues eso no es un compromiso. Realmente necesitamos buscar nuestro nivel de compromiso y tratarlo de mejorar a lo mejor posible. Hay que reconocer ese nivel de compromiso que tenemos. Otro dato interesante y que yo creo que es un consejo muy interesante que yo lo veo así es que búscate un mentor y acepta lo que ese mentor te dice. En la antigua Grecia pues se usaban mucho los euruditos y los aprendices y pues ellos no cuestionaban. Muchas veces nosotros estamos tan metidos en los problemas que no alcanzamos a ver en perspectiva la situación y si le comentamos a una persona con la que confiemos una persona que sea honorable de confianza una persona con cierto nivel de liderazgo y les empezamos a comentar nuestras situaciones y muchas veces les comentamos esas situaciones y tú dices está bien lo que me dijo pero yo creo que yo lo voy a hacer mejor y haces tu solución híbrida le pones tu apellido y luego te dice bueno ¿por qué no estoy saliendo adelante? y vuelves a consultar a la persona te vuelve a dar el consejo te vuelve a dar la orientación pero dices mejor lo voy a hacer como yo sé entonces hay que buscarse un mentor y hay que aceptar lo que ese mentor nos está diciendo y pues ya prácticamente para terminar esta partecita de la presentación pues a pesar de haber escuchado todo lo que estuvimos platicando ahorita a lo mejor va a haber días en que todo te va a salir mal aunque lo hayas hecho a la perfección a lo mejor vas a sentir que te enredaste que te hiciste bolas que estás confuso no te preocupes eso es normal y a todo nos va a pasar y a todo nos va a suceder y si no te ha sucedido tenlo con seguro que te va a suceder de todos modos no pierdas el camino hay que retomarlo tan pronto como podamos tan pronto como nos recuperemos de esa conjunción y seguir adelante entonces si tú te metes en estas carreteras en estos caminos te puedo asegurar que puedes hacer un momento en el que te detienes y volver a retomar ese camino entonces pues con esta parte vamos a dar por temanada una de las secciones vamos a continuar con otra de las secciones y aquí pues vamos a hacerlo un poco más en compañía un poco más acompañados para que no me vean a mí solito pues platicándoles bueno vamos a continuar y este y les vamos a platicar un poco de nuestro testimonio de qué es lo que hemos hecho y cómo llegamos a Oriflame se preguntarán bueno ya nos presentó ya nos presentó Carlos y dirán ustedes quiénes son ellos bueno pues nosotros somos una pareja vamos a platicarles de nuestra vida ¿no es un cuento? había una vez este un cuento tenemos tres años nueve meses en Oriflame ya estamos por cumplir cuatro años pero de veras que han sido este uno de los mejores años de nuestra vida y les vamos a platicar que estamos nosotros estamos en Hermosillo Sonora Sonora es un estado de México que está al norte y este y estamos pegados con Estados Unidos estamos a tres horas de la frontera muy contentos y muy orgullosos de ser sonorenses y este y cuando ustedes oigan hablar de Hermosillo cuando ustedes oigan hablar de Sonora van a se caracteriza por la buena carne por la carne de calidad así como la que ven aquí ahorita por las tortillas de harina las famosas tortillas de harina sobaqueras y las coyotas esta es la comida la comida tradicional de acá de Sonora que es lo que nos caracteriza la machaca también riquísima su carne y este y bueno somos dos profesionistas tenemos una carrera profesional somos licenciados en relaciones comerciales egresados del Instituto Tecnológico del Mosillo aquí en Sonora y bueno en mi experiencia 18 años en el servicio público yo empecé a estudiar empecé a trabajar en el servicio público desde que estaba estudiando la carrera y seguí ahí y Álvaro pues dedicado a la iniciativa privada desde que terminamos nuestra carrera ¿qué pasó? pues nos conocimos ahí en la carrera nos enamoramos decidimos empezar una vida juntos y nos casamos nos casamos hace 21 años hace 21 años que empezamos a formar una pareja un matrimonio siempre decididos a estar juntos en las buenas y en las malas terminamos nuestra carrera juntos nos titulamos juntos nos casamos y ¿qué creen? pues si empezó la familia tenemos dos tesoros hermosos dos hijos que son nuestro motor María Fernanda y Emanuel aquí los tenemos cuando estaban pequeños cuando eran bebé María Fernanda y Emanuel de 5 años o 6 años ahí y bueno ahorita ya es una familia ya no son bebés nuestros hijos esto es una foto reciente de hace una semana en la boda de nuestro hermano mi hijo Emanuel el mayor que ya es socio de Oriflame por supuesto ya estamos trabajando porque se convierta en líder 21% y María Fernanda que tiene 13 casi 14 años y es una mujer decidida a ser Oriflame ahorita se muere por cumplir 18 porque quiere llegar a trabajar Oriflame y bueno pues somos una familia gracias a Dios muy feliz muy unida y ¿qué fue lo que nos hizo? llegar hasta donde estamos ahorita yo con experiencia de 18 años en el servicio público dentro de estos 18 años 10 compuestos directivos compuestos administrativos y tenía la oportunidad de tener buenos ingresos ahora veo y para mí eran muy buenos ingresos comparados con los de Oriflame pues no hay punto de comparación pero en aquel entonces eran muy buenos ingresos son niveles muy peleados dentro del gobierno pero la responsabilidad que tenía no me daba la oportunidad para poder atender a mis hijos que en ese momento estaban pequeños entonces tuve que decidir qué era lo que iba a hacer si seguía dedicándome a trabajar porque definitivamente teníamos que trabajar para complementar y para poder trabajar por esos sueños que nos habíamos propuesto como pareja pero al exponer en una balanza me di cuenta que si seguía trabajando de la misma manera pues mis hijos iban a crecer de hecho en este momento si yo hubiera seguido trabajando ahí en este momento me hubiera apenas estado jubilando y ya mis hijos el mayor tenía 18 y la pequeña va a cumplir 14 no hubiera tenido tiempo de poderlos atender porque yo vivía en la oficina desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10, 11 de la noche a veces llegaba me iba cuando mis hijos estaban en tiyamas todavía y regresaba y estaban dormidos entonces no quise pagar ese precio por poner esos ingresos buenos y desatenderlos y busco la oportunidad de hacer algo diferente de hacer un negocio que me permitiera poder apoyar a Álvaro pero también que me permitiera sentirme productiva les voy a ser bien honesta yo no estoy casada con la escoba y el trapeador no me gusta prefiero tener el ingreso para poder pedirle que alguien lo haga y bueno en ese momento me llega una oportunidad de negocio estuvimos investigando que hacer y me llega una oportunidad de negocio en una compañía de venta directa aun cuando no sabía hacer nada de esto porque yo le digo que ni agua en el desierto vendía de tan mala que era yo nunca en mi vida me había dedicado a vender absolutamente nada sin embargo dije bueno si otras personas lo están haciendo creo que puedo aprender igual así como cuando me vine a Oriflame fui muy criticada cuando renuncio a ese trabajo de tiempo completo y me voy a esta empresa a una compañía de cosméticos Mary Kay para la gente que la conoce y estuve ahí casi ocho años cuando yo cuando me platican esta oportunidad yo compro la compro el negocio que me ofrecen yo honestamente nunca me interesó el el andar vendiendo el producto porque el enfoque es la venta directa sin embargo digo puedo crecer y puedo desarrollar un negocio y tengo la oportunidad de atender a mis hijos pero estaban pasando los años y los resultados económicos no se veían estábamos pasando por una situación económica difícil porque Álvaro había quedado desempleado y había sido muy difícil poder encontrar un trabajo con el nivel que él tenía entonces cuando tú ya tienes cierto nivel es muy difícil que te contraten ¿por qué? porque ya traes un currículum donde pues cómo te van a bajar de nivel para que tú puedas entrar a esa empresa entonces costó muchísimo trabajo encontraba trabajos pero eran con ingresos dependiendo de las ventas que se dieran la crisis estaba muy difícil entonces al año de haber renunciado ya a mi trabajo él se queda sin trabajo y ahí fue donde empezó la situación económica difícil yo con la esperanza de decir este año va a ser mejor voy a poner todo mi empeño vamos a seguir creciendo fueron pasando los años y en ese momento de reflexión cuando ya estaba por cumplir ocho donde los ingresos estaban empezando a bajar en la otra compañía como directora yo estaba como directora hago un alto en el camino y digo pues esto ya no está funcionando estamos en una etapa de nuestra vida Álvaro y yo donde tenemos que definir qué es lo que queremos hacer porque si seguimos haciendo lo mismo los resultados van a ser siendo los mismos teníamos deudas muchísimas deudas tarjetas de crédito préstamos a familia ya no sabíamos a quién pedirle prestado y no sabíamos cómo pagar que era lo más difícil yo ya no dormía pensando cómo lo íbamos a hacer entonces ahí fue cuando dije pues me voy a tener que salir de Mary Kay no tengo otra opción pero mientras pues voy a seguirlo haciendo mientras encuentro alguna alternativa y Dios es tan grande que te va poniendo esas conexiones con la gente que tú a la gente que tú necesitas llegar y me llega Cecilia Martínez de Castro una comadre de Yuli que Yuli le dijo búscate una directora de Mary Kay y qué creen pues me buscó yo no la conocía llegué a través de referidos y este y cuando llega este Ceci me empieza a hablar de Yuli que vaya y escuche una oportunidad yo estaba casada completamente con la otra compañía el crecimiento que había tenido era fabuloso sin embargo los ingresos no eran los que yo quería entonces cuando voy después de unos tres meses que ella me hablaba un día sí y dos no que voy y escucho por eso no hay que darnos por vencidos al primer no porque esta señora me hablaba un día sí y un día no todos los días me hablaba como a las siete de la mañana bueno cuando me hablaba como entre siete y siete y media cuando ella andaba corre y corre dejando hijos a la escuela y este y Álvaro estaba trabajando fuera en ese momento tenía un tiempo que había encontrado trabajo y después de de reflexionar le digo oye fíjate que me están hablando para que vaya y platique con Yuli Guzmán este que es una oportunidad de negocio pues este me dice él no pierdes nada con ir a escuchar de qué se trata pues voy y platico con Yuli y qué creen me impactó esa noche me impactó a tal grado que no dormí pensando en qué era lo que iba a hacer este si estaba tomando la decisión correcta aún cuando yo ya tenía la decisión de dejar el otro negocio este si iba a ser lo correcto porque me iba a enfrentar a otra vez a muchísimos comentarios a muchísimas críticas el saber si estaba haciendo lo correcto el saber si si este camino que iba a tomar porque yo les digo yo ya estaba en un estábamos en un momento donde teníamos que decidir qué íbamos a hacer porque nuestra vida productiva es de unos 15 años más pero no podemos estar probando entonces me puse a investigar hablo con Álvaro por teléfono y le digo sabes que me están ofreciendo esto este creo que es una excelente oportunidad empiezo a trabajar renuncio a la otra compañía y empiezo a trabajar con todo en ese sentido me caracterizo y a veces es bueno y es malo porque me apasiona y cuando lo hago lo hago o lo hago bien o no lo hago entonces dije pues le entramos empezamos a trabajar dejo el rosa y me meto a lo verde y qué creen hubo muchísima gente que nos hizo muchísimas caras chuecas y nos hizo porque se vinieron conmigo grandes líderes Liliana Hernández Aida Lucero Edith Rosas que nos venimos a trabajar juntas en este proyecto nuevo de vida porque creímos a pesar de que no sabíamos si iba a funcionar aquí en ese momento no conocíamos a nadie que estuviera haciendo oriflame la única que nos estaba diciendo que funcionaba era Yuli y digo bueno si ella lo está haciendo no creo que ella me esté engañando eso fue lo que yo pensé vamos a hacerlo y lo vamos a hacer con todo y qué creen empezamos y los resultados pues fueron inmediatos al mes de haber ingresado a oriflame yo ya estaba logrando los ingresos que en la otra compañía me había costado años de trabajo lograr y empecé la calificación llegué al 21% a las 6 semanas 7 semanas pero conmigo llegaron 2 líderes 21% a las 6 semanas aproximadamente a los 6 meses estaba ya obteniendo mi título oro recibiendo los bonos en dólares el de 1000 y de 2000 y conmigo ya 2 3 líderes más de nuestra red entonces en ese momento pues nos damos cuenta que esto estaba creciendo muchísimo creímos en el proyecto de la compañía sin embargo ya era mucho el crecimiento que teníamos ya era mucho el trabajo y Álvaro estaba trabajando fuera nos veíamos nada más 3 días al mes él venía descansaba 3 días y se regresaba y era muy difícil para nosotros como pareja y para nuestros hijos estar separados tanto tiempo entonces al ver el crecimiento que estábamos teniendo en Oriflame decidimos empezar a trabajar juntos y desde entonces pues ya estamos haciendo Oriflame desde hace 3 años y pasaditos él se unió a los 6 meses en este mes de diciembre cumplimos los 4 años y en este momento pues ya este es el proyecto de familia que tenemos pero que creen esto no nada más ha sido para nosotros esto ha sido un proyecto de familia para nosotros y para otras familias los beneficios se han visto rápidamente en el camino hemos tenido altibajos si no todo ha sido fácil como ahorita decía Álvaro pero tenemos que tuvimos que hacer ese alto en el camino porque empezamos a desarrollar muchos líderes pero que creen yo seguía haciendo el sistema o sea aplicaba un poquito de Oriflame y aplicaba un poquito de la otra compañía me costó muchísimo trabajo desaprender es muy importante que desaprendamos porque a veces nos cuesta trabajo el ego el orgullo como a mí me van a venir a enseñar tenemos que ser humildes y aprender lo que la compañía nos está diciendo el camino que ya está caminando muchísima gente y pues ahí fue donde aprendimos que teníamos que dejarnos guiar para poder crecer y ahorita pues este crecimiento ya se ha visto reflejado tenemos en este momento seis grandes líderes directos tenemos a Liliana y a Hernández y a Manuel que son grandes amigos y grandes líderes de nuestra red a Gaby Molina y a Sergio que son otros excelentes líderes Liliana como Zafiro Gaby como diamante en calificación tenemos a Patti Cordero y a Oscar Gámez que son este socios oro en calificación Patti está trabajando con un excelente equipo y Oscar ha sido un excelente apoyo como esposo tenemos a Ida Lucero una gran amiga que empezamos juntos este negocio Telma Torres su linda familia su esposo sus hijos que Telma es un excelente ejemplo para nuestra red ella empezó en enero de este año y que creen Telma es una de las personas que a mi me encantaría platicarles que ella no ha puesto pretextos Telma y yo no tenemos el gusto de conocernos de manera personal todo el negocio lo hemos hecho a través de la sala virtual y lo hemos hecho a través del teléfono y a través del correo y de esa comunicación diaria Telma es una líder nueva que ya está a punto de sacar un 21% y apenas ella ingresó en enero de este año y no tenemos el privilegio de conocerla sin embargo nos conocemos muy bien a través del teléfono y Rosy Pinedo que es otro excelente líder de nuestra red este que se encuentra y creo y quiero que sepan que la única líder que tengo en Hermosillo que es donde yo vivo es Liliana y Manuel los únicos directos todos los demás son líderes que se encuentran fuera de Hermosillo entonces no hay pretexto no hay este nada que te pueda limitar que te pueda vencer que te pueda decir ¿sabes qué? no lo hago porque no estoy ahí ahorita tenemos muchísimas herramientas como esta como esta sala virtual que Yuli y que Carlos Genao nos proporcionan para poder seguir creciendo y bueno ¿qué les puedo decir? el crecimiento económico ahora tenemos tranquilidad gracias a Dios hemos podido estar pagando esas deudas que teníamos ya nos quedan poquitas ya para el otro año terminamos con el favor de Dios de salir de todos estos gastos y a seguir cumpliendo otros sueños nuestros sueños y los sueños de otras personas ahorita estamos trabajando por el título Diamante Senior tenemos otros 221 que ahí andan un poquito así que suben y que bajan entonces estamos trabajando por fortalecernos pero nuestra meta no nada más es llegar a estos niveles nuestra meta es llegar a ser presidentes ese es el objetivo que nos hemos puesto porque a través de ese nivel vamos a poder llegar a muchísimas familias a muchísimas personas esto ya no nada más es que pienses en ti sino que estás haciendo para que otra gente crezca junto contigo y que ellos alcancen estos niveles que la gente de nuestra red mínimo quiera llegar a este nivel que es el Diamante como mínimo entonces pero esto es un proceso como comentaba Álvaro y además de eso de que tenemos tranquilidad de que trabajamos como familia que trabajamos como equipo como matrimonio el que estamos teniendo los ingresos Orifel nos da la oportunidad de poder viajar a los 6 meses tuve la oportunidad de irme a mi primer viaje internacional en la otra compañía estuve 8 años y no me gané ni un viaje ni cerquitita de Hermosillo mucho menos un internacional costaba muchísimo poder viajar era muchísima la inversión Orifel te da todas las herramientas para que tu lo puedas hacer a los 6 meses nos fuimos a Roma en el 2010 a Rio de Janeiro en mi mapa mental jamás en mi vida estaba con el Cerro de Janeiro yo tenía otros lugares que conocer en el mundo pues Orifel me llevó ya en este viaje se fue Lili con nosotros en el siguiente año en el 2011 nos fuimos a Vancouver ya ese viaje fue para dos personas ganado para dos personas y Álvaro en ese momento no me pudo acompañar por una situación familiar pero tuve la bendición de poderme llevar a mi mamá a ese viaje y ahí me enteré que era uno de sus sueños conocer Vancouver entonces fíjense la bendición que tienes tu mamá me quiere más desde entonces la bendición que tienes de poder hacer realidad tus sueños pero también los de tu familia y bueno tenemos dos meses casi que llegamos de este maravilloso viaje del 45 aniversario de Orifel que fue a Estocolmo donde tuvimos un tiempo espectacular donde tuvimos la oportunidad de conocer gente maravillosa de conocer lugares preciosos en Estocolmo perdón la oportunidad de poder compartir con la gente con la gente de Latinoamérica nuestra experiencia también esto ha sido un crecimiento muy grande para nosotros estar en un auditorio tan importante como una plataforma como esta de tener a los mejores líderes el convivir en esta cena de gala con los mejores líderes de América Latina y aquí tenemos una foto con Yuli Guzmán y su esposo Ramón y con gente de México y este tener ese sueño ese privilegio de poder asistir a una cena especial con la reina de Suecia aquí en Orifel todo se hace realidad hasta el sueño que tú no te imaginaste el poder asistir a ese lugar tan especial para los suecos a ese lugar tan especial para el mundo donde se entregan los premios Nobel cuando ya tuvimos la oportunidad como pareja de poderlo hacer y este mes de enero próximo pues nos vamos al primer viaje internacional como socios y amantes también es una gran bendición la India era uno de los lugares que queríamos conocer bueno ya Orifel nos va a dar la oportunidad de poder asistir a un viaje a Goa esto va a ser en enero y nuestro proyecto es que nuestra familia viaje con nosotros era algo que yo le había prometido a nuestros hijos desde pequeños les hemos enseñado que todo en esta vida se puede lograr y era algo que nos estaban empezando a reclamar a mí en lo personal porque yo estaba más tiempo con ellos de decirme sabes que mamá tú nos dijiste que podíamos hacer esto tú nos dijiste que podíamos hacer lo otro y no se ha logrado entonces uno de nuestros sueños es que ellos puedan viajar con nosotros y sobre todo al estilo Orifel estamos trabajando en corto plato con el favor de Dios lo vamos a lograr y bueno esto es un negocio de familia 100% nuestros ingresos son únicamente de Oriflame vivimos de Oriflame estamos en un proceso de crecimiento y quiero que tú también creas en este proyecto que esto también puede ser para ti pero que tengas fe que tengas fe en que todo es posible en que todo lo puedes lograr pero tienes que a esa fe ponerle acción comprometerte con tu negocio comprometerte con tus sueños comprometerte con lo que tú estás ofreciéndole a tu familia a tu esposo a tus hijos porque a veces no nos creen porque es tanto lo que hemos dicho que vamos a hacer pero no nos comprometemos con ese sueño y hay un número aquí que me encantaría compartirles si nosotros por nuestra cuenta hubiéramos querido crear una empresa donde en esa empresa cada 21 días se distribuyeran alrededor de 58 mil dólares cada 21 días pues no sé cómo le llamaríamos primero porque nosotros con nuestros recursos no lo hubiéramos podido hacer y a través de Oriflame se paga una nómina a toda la gente de nuestra red de esta cantidad en promedio cada 21 días entonces que en pesos mexicanos son alrededor de 700 mil pesos y en pesos colombianos son alrededor de 105 mil millones entonces para que se den una idea de la gran oportunidad que ustedes tienen de hacer realidad sus sueños de poder desarrollar un negocio pero también de ayudar a que otras personas crezcan a través de Oriflame y esto es una cadenita esto es una cadenita entonces esto es lo que estamos haciendo como pareja este es nuestro negocio de familia esta gráfica es muy interesante porque el otro día me decía una persona dime en pocas palabras que tan grande puede ser tu negocio y yo le dije pues mira te voy a hacer un ejemplo muy sencillo estos son los recursos que se distribuyen en toda la red de toda la red de a partir de nuestro código hacia abajo estamos hablando que son 700 mil pesos o 58 mil dólares que si tú lo quieres trasladar a personas trabajando podrían ser 100 personas recibiendo un sueldo de 7 mil pesos o prácticamente no sé como mil dólares cada 21 días entonces eso que da una idea de la magnitud del negocio para que tú veas que Oriflame no es nada más un catálogo o que es algo momentáneo o que es algo para personas desempleadas es una estructura de negocio a largo plazo y que se puede consolidar como un negocio propio como un negocio familiar entonces yo creo que los números como dicen aquí en China no mienten y pues hay que empezar a sacar números sin riesgos y sin empleados y sin hacienda así es bueno así sí con hacienda sí pero nosotros no lo manejamos ok continuamos ah le enseñaron aquí un micrófono ya prácticamente vamos a entrar a la recta final y pues vamos a manejar unas especies de tips en corto unas especies de sugerencias tal vez mira Yanet de Oaxaca hay que checar la escalera el plan del éxito y lo que te dice el plan de éxito que va a ganarse es lo que se gana entonces nosotros hemos comprobado que lo que dice el plan de éxito en cuanto a los ingresos es realmente lo que se gana ahora hay cosas que hay que tener en cuenta primeramente cuando terminamos una reunión necesitamos definir que fue lo que más les gustó al socio por qué se interesó si nada más se quiere ver bien si quiere ganar dinero o si se la quiere pasar a gusto como nosotros ya hemos comprobado que se la puede pasar uno en Oriflame tenemos que definirlo y por qué es importante definirlo por qué porque así lo podemos ayudar mejor a ese socio tenemos también que ayudar a las personas a que puedan identificar cuál es la diferencia entre invitar y vender y yo hago mucho hincapié en que las personas conozcan esta diferencia ¿por qué? porque regularmente traemos ya por herencia por tradición muy metidos en un chip que no existe otra forma de ganar dinero que no sea a través de la venta el proceso tradicional de la venta que si yo me muevo gano si no me muevo no gano proporcionalmente a mi actividad entonces tenemos que dejarle muy en claro esta situación a los socios para que entiendan que si ellos quieren realmente ganar y cumplir esos sueños pueden probablemente dar a conocer el producto a través de la venta pero que no pierdan el punto de vista que el negocio grande que los billetes grandes que los dólares y los viajes están en invitar en hacer la red ahora aquí hay una frase del filósofo del filósofo de Gémez que se le llama dice que para que el barco flote a fuerzas tienes que estar en el agua esto es traducido al lenguaje de Oriflén quiere decir que para que tú tengas reclutados a fuerzas hay que estar prospectando todos los días si tú quieres que tu barco flote hay que estar prospectando y pues en esta lámina sinceramente no tengo mucho que comentar porque está tan sencilla prácticamente las imágenes hablan por sí solas ahora debemos de entender que Sarpio no es dar un arro la reunión de oportunidad a la que somos invitados muchas veces es una parte un segmento de lo que viene siendo Sarpio Sarpio para las personas que no están enteradas es prácticamente una mezcla de lo mejor de lo mejor de las mejores prácticas que han hecho los líderes de gran crecimiento y las mejores prácticas de todas las redes de mercadeo en general en su conjunto y es el método que recomienda Oriflame para que para que hagamos el negocio entonces no nos tenemos que quemar las pestañas o buscar inventar el hilo negro para desarrollar el negocio esto esto ya viene en un plan de negocios de Oriflame hay que entender hay que capacitarlo que Sarpio no es un arro que hay mucho más aparte del arro otro dato interesante es que tenemos que practicar practicar y practicar lo que son las reuniones se vale que vayas una dos tres veces cuatro cinco veces a las reuniones pero lo interesante es que empieces a practicar tus testimonios y lo interesante es que empieces a hacer piensa importante de esas reuniones y que en poco tiempo tú también puedas desarrollar este tipo de reuniones están los instrumentos están los caballetes inclusive traen las instrucciones de qué decir y muchas veces nos encontramos con socios que ya tienen un año o más tiempo que van a una reunión llevando invitados para que se les dé otra persona y pues sinceramente las reuniones se dan no va a pasar nada pero el crecimiento de la persona y del gran líder se está quedando a media entonces tenemos que empezar a practicar y practicar y practicar lo que son las reuniones ahora hay otro dato interesante que debemos de manejar es que debemos de aprender a hacer el inicio perfecto si no conoces el término de inicio perfecto es parte de la metodología de inicio que se maneja aquí en Oriplay yo creo que puedes consultarlo si eres nuevecito aquí en Oriplay con tu líder con tu patrocinador con el líder que puedas encontrar hacia arriba ahí viene la carpeta verde inclusive en la carpeta que tienes en el kit de inscripción viene el inicio perfecto hay que leerlo hay que practicarlo y aquí como dices ha sido el contra importante aprender a hacer inicio perfecto otro dato interesante es que tenemos una top secret una herramienta super poderosa para crecer en Oriplay y esa herramienta muchas veces la menospreciamos la pasamos por algo no da pena muchas veces decirle al socio que la llene pero te voy a decir algo un socio que quiera hacer el negocio en Oriplay no puede salir de la reunión sin haber llenado la lista de contactos la lista de contactos es la fuente permanente de reclutamiento y si tú tienes un socio que te dice es que yo la voy a llevar aquí en mi mente te puedo decir que ese socio no va a tener un compromiso muy grande con su negocio ni con su sueño ni contigo entonces hay que hacer que los socios saquen su lista de contactos hay que perderle el miedo a pedir que los socios la llenen cuando tú le preguntas al socio es importante para ti ganar dinero es importante para ti cumplir los sueños y si te dice que sí ahí tienes la razón para empezar a llenar esa lista de contactos ahora aquí les puse una diapositiva que en pocas palabras habla de cómo crece una red sin lista de contactos y vemos que está un saguaro ahí se le llama un saguaro y que sus únicas ramificaciones son esas florecitas chiquitas cortas sin brazos y así crecen las redes cuando no hay lista de contactos entonces no hay mucha ramificación y aquí el éxito de las redes es la duplicación entonces ¿qué pasa cuando una red crece con duplicación crece con ramificación crece con lista de contactos? pues que empieza a crecer y empieza a crecer como una enredadera cada bracito es independiente y empieza a caminar solito y pues tú vas a ver la diferencia entre manejar lista de contactos manejar inicio perfecto en tus reuniones cuando tú analices tus redes a la vuelta de 5 meses 6 meses vas a ver cómo están creciendo ahora ¿cómo le hago para mantener la lista de contactos siempre viva? nunca hay que dejar de prospectar y de preguntar siempre tenemos que estar preguntando siempre tenemos que estar preguntando y siempre tenemos que estar preguntando a quién conoce que le gustaría ganar dinero a quién conoce que le gustaría ahorrar en sus productos a quién conoce qué etcétera 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 entonces esto es muchísimo muy importante para que nosotros podamos mantener viva esta lista de contactos y pues prácticamente ya me están peñizcando acá por debajo de la mesa me hago un ladito bueno y este para que esta gente nueva que está llegando a nuestra red crezca es muy importante tener capacitación constante tú como líder tú como socio como socio tienes que estar este asistiendo a las capacitaciones de tu líder y es el alimento de todos los días la capacitación la capacitación la capacitación si tu líder no está en la ciudad donde tú vives para esto son estas salas virtuales en la sala de Yuli a los que pertenecemos con Yuli o la gente que está con Carlos Senado tenemos estas herramientas para poder crecer y para poder desarrollarnos yo ya les he comentado a los líderes que tenemos en nuestra red que han crecido a través de estas salas que no hay pretexto y aquí tenemos el libro de Yuli Guzmán que ella es la autora de este libro que la clave para poder crecer en Oriflame es crecer es leer leer y leer prepararnos el estar siempre al día de veras que yo le agradezco tanto a Yuli esta oportunidad y todo lo que nos enseña todos los días el ejemplo que es como líder y que no debemos de perder de vista donde queremos llegar y que nos tenemos que estar preparando día a día leer y enseñarle a nuestra gente que se tiene que preparar y conocer el plan del éxito es importantísimo ahorita preguntaba alguien acerca de los ingresos lo que viene en el plan del éxito eso es lo que tú ganas en Oriflame es bien importante que lo conozcas que tu gente la gente que quiere crecer que lo conozca ¿por qué? porque de esa manera van a poder establecer metas y de esa manera van a saber hacia dónde van entonces es muy importante que este es el mejor producto les digo de Oriflame para poder crecer ahora es muy importante que la gente sepa a dónde va a ir a una reunión de oportunidad si es en físico si es a través de una sala virtual que sepan que tienen el apoyo para poder estar creciendo de cualquier forma se encuentre fuera o dentro de su ciudad y nosotros en especial tenemos un gran equipo aquí en Hermosillo tenemos una este un enlace donde trabajamos en equipo con Manuel y Miliana con Yulita y con Gustavo con Marisela y con su esposo Enrique con María Antonieta y Pepe y bueno nosotros que estamos trabajando en equipo estamos muy contentos el club de Toby hay una reunión de caballeros que tenemos que está dando resultados que ha sido de muchísima constancia felicidades María Antonieta a toda su gente a todo su equipo y todo este equipo con el que estamos trabajando que ha sido excelente y que ha sido para nuestro crecimiento entonces aquí es de lo importante que tú creas que tú puedes hacer todo lo que tú propongas que tú decidas y que en tus manos está el cambiar tu mundo y el cambiar el mundo de otras personas porque Norislein si tú lo imaginas es posible este con esto prácticamente terminamos nuestra presentación hay una hay una un este un ¿cómo lo podemos llamar? un pensamiento de los filósofos Santiago Salazar que a mí me encanta recuerda que todo lo que tú vividamente imagines y ardientemente desees que lo veas en tu mente y que lo desees y que nadie te va a detener que sinceramente creas en ese proyecto en ese sueño en eso que te has propuesto y con entusiasmo aprendas inevitable va inevitablemente sucederá les agradecemos muchísimo y y y y y y y